Che, me gusta, tiene mucho poder esta canción, me encanta como va yendo hacia arriba. Hola amigas, amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Orgento y en esta oportunidad vamos a reaccionar a la canción que motivaba a la selección española en esta Eurocopa. Reaccionamos a la canción que motivaba a la selección colombiana hace muy poquito, la pueden ver, la tenemos aquí subida y ahora vamos a reaccionar a la que motivaba a la selección española, estamos viviendo en España, así que nada, le mandamos un beso muy grande a todos los queridos españoles que habitan esta tierra tan linda llamada Tierra de Conejos en un principio y bueno, por eso es el nombre España, así que nada, acá información aportada por ustedes que podías. Vamos a, ¿qué dice? Y monta bien y se ríe acá la Tani Tef. Bueno, vamos a escuchar Potra Salvaje de esta canción, a ver qué es lo que nos dice, a qué nos hace referencia, no lo sé. Ustedes, si están viendo esto, sepan que pueden participar en vivo de las reacciones en mi canal de Twitch. Si no están suscritos a mi canal de YouTube, suscríbanse en este momento y ahora vamos con una nueva video de reacción musical. Potra Salvaje. ¿De qué irá este tema? ¿De qué irá este tema? ¿No? Bardeen en los comentarios, por favor. Me encanta esta fusión de guitarra española y eléctrica. Y un piano de fondo. Che, tengo la impresión de que este tema me va a encantar. Libre como el halcón. Claro, el halcón que vuela por los aires, me encanta. Che, me gusta, tiene una onda media andaluza esta chica cantando, me parece. Quiero que me dejen en los comentarios, me digan aquí si es o no es andaluza. ¿Qué dice? ¿Ustedes que podrías expulsar temporalmente a Tani Tef durante 600 segundos? ¿Qué le pasa a este pelotudo? ¡Lo voy a matar! Que canta su vida llena, ven y cantemos el tiempo que queda. Seamos libres como el principio de una canción. No quiero hierro ni sed de venganza. Quien odia muere y quien perdona avanza. Le pido a un cielo que pueda reírme de ser como soy. Che, me gusta, tiene mucho poder esta canción. Me encanta como va yéndose arriba. Una potra salvaje que no es un reaje, no pierde el sentido. No quiero riendas, pierraje, si en los homenajes me pongo un vestido. Yo tengo seis tatuajes debajo del traje, por siete motivos. Soy una potra salvaje que va de viaje a los... ¿Saben dónde está? Está en un establo de vacas. Eso es donde está la de vacas. Ahí entran las vacas y les ponen unos collares para que se queden entre separadas. Che, me encanta la voz que tiene esta muchacha. La verdad que tiene una voz impecable. Me parece que es una canción de superación aparte, no tiene mucha pasión adentro. Soy una potra salvaje que no es un reaje, no pierde el sentido. No quiero riendas ni raje, si en los homenajes me pongo un vestido. Yo tengo seis tatuajes debajo del traje, por siete motivos. Soy una potra salvaje que va de viaje a los desconocidos. Me encanta porque tiene una mezcla sinfónica muy interesante. Estoy escuchando unos violines también dando vueltas por ahí. Unas trompetas, unas trompetas que ahí también están interesantes, colocadas. Y los paisajes de España también son hermosos. salvaje Siento como que tiene también un bandoneón dando vuelta, no sé por qué pero lo siento A todas las mujeres libres, independientes y salvajes que luchan cada día para defender su lugar en el mundo Che, me encanta esta canción, es muy poderosa es muy poderosa y me encanta la fusión que tiene porque es una canción que maneja varios estilos me parece musicales y los incorpora todos de cierta forma que me encanta, me encantó esta canción quiero que me lo digan ustedes acá en el chat quiero que me dejen abajo en sus comentarios qué les pareció La Potra Salvaje la canción que inspiró a la selección española que bueno, la inspiró demasiado porque claramente ganó la Eurocopa así que felicitamos a todos los españoles y españolas que alentaron a su selección que están contentos por el triunfo estuvimos acá viéndolo en vivo en Twitch reaccionándolo en Twitch, no, en TikTok, perdón, miento en TikTok, estuvimos viendo en vivo en TikTok así que bueno, si también querés seguirme en otras redes sociales lo podés hacer en TikTok me podés seguir también en TikTok y te vas a cagar de risa con los videos que subo y las boludeces se me ocurren en fin, nada amigas, amigos, gracias por estar acá gracias a las recomendaciones del chat y gracias a ustedes que me están viendo en este momento en YouTube no olviden de suscribirse de seguirme en mi otro canal y saben qué nos vemos en el próximo video muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video